Estamos cumpliendo con el calendario académico dentro de las actividades de formación artística y estamos en etapa de evaluaciones finales de las diferentes escuelas y talleres que tiene la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo. Estamos ya cerrando, como les decía, la parte académica formal y dentro de ese contexto con las evaluaciones propias de cada modalidad. Cada una de ellas tiene su calendario propio, tiene su contexto académico formalizado. Entonces, estamos cerrando con muchísima satisfacción cada una de las etapas de formación. Ayer justamente estaba conversando con una de las evaluadoras, una persona que vino a hacer las evaluaciones en un área artística y me dijo, estoy tan contenta por la excelencia del trabajo hecho dentro del año electivo porque ellos tienen varias evaluaciones en diferentes etapas. Entonces, se nota la mejoría del trabajo a lo largo del año. Entonces, realmente esa es una satisfacción académica muy importante. Eso podemos comentar con la ciudadanía. El nivel académico que tenemos en las escuelas y talleres es realmente satisfactorio. Estamos sumamente contentos. Estamos cumpliendo con los estándares de calidad solicitados por el ministerio, en el caso de las modalidades que están reconocidas por el ministerio. Pero los talleres tienen la misma formalidad y exigencia. De repente, cuando uno es alumno, no se da cuenta si está dentro de una escuela o de un taller, ¿verdad? Porque son las mismas exigencias, ¿verdad? Entonces, estamos en eso y dentro de ese contexto tenemos las presentaciones artísticas que forman parte de la formación de nuestros artistas. ¿Y por qué digo artistas? Porque las modalidades son en arte, en arte, en cultura, en desarrollo integral. Entonces, vamos a estar culminando cada una de las actividades y algunas de ellas tienen noches especiales. Por ejemplo, vamos a tener el sábado, tenemos la gran gala de la Escuela Municipal de Danza. Son 12 cursos que van a estar presentándose, mostrando todo lo que han trabajado, lo que se puede poner en escenario una noche para el disfrute de las personas. Este año tenemos nuevas egresadas, tenemos nuevas bailarinas, gente que ha terminado, culminado los 12 años académicos en formación de danza. Y vamos a tener también la presentación de estas chicas, ¿verdad? Que están egresando como bailarinas. El próximo paso para ellas es presentar la tesis para obtener su titulación como profesoras de danza. El día domingo vamos a tener el cierre del tecondo, donde se les va a estar entregando a los chicos el nuevo cinturón que han adquirido en el año, ¿verdad? Porque ellos van subiendo de niveles, de categorías también. Y el día domingo aquí en el Centro Español va a ser la entrega del cinturón nuevo a los chicos que están superando etapas. El día 30 vamos a tener el cierre de todas las escuelas. Vamos a hacer un acto donde todas las escuelas van a estar presentando un poco de su arte. Así que va a ser una actividad multidisciplinaria en artes aquí en el Centro Español. La entrada va a ser totalmente gratuita para que la ciudadanía pueda venir a disfrutar de lo lindo que es estar dentro de una escuela de formación artística. Y eso también les va a dar la posibilidad a las familias que vayan pensando qué pueden estudiar los chicos el año que viene, ¿verdad? Entonces, esto funciona como una escuela, funciona como talleres dentro del año académico. Entonces, la gente puede estar planificando a ver qué modalidad puede desarrollar para el año que viene. Entonces, la gente puede estar planificando a ver qué modalidad puede desarrollar para el año que viene.